Hola, bienvenidos a un episodio más de Marketing TV, un proyecto maravilloso que hago en colaboración con Aula CM, donde además entrevistamos a grandes personalidades del mundo del marketing. Y bueno, pues ella no podía faltar a esta cita. Experta en SEO, una mujer muy reconocida que ahora ya os contaré datos. Aleida Solís, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, muy emocionada de estar aquí. He visto los vídeos anteriores y me han encantado, así que vamos, estoy feliz. Bueno, pues ya era hora que nos encontráramos, porque claro, tú eres experta en SEO, eres una gran conferenciante. Y dicho lo cual, nada más y nada menos que Forbes te incluyó en la lista de las 10 especialistas en marketing digital a seguir en 2015. ¡Guau! Sí, fue un placer. Hombre, todavía me... Digo, puede, de verdad, de verdad, sí, sí. Tengo sangre, tengo sangre. Pero sí, sí, sí. Muy contenta, vamos. Y este año también Entrepreneur hizo un listado de los 50 a seguir en marketing digital en el 2016. También estuve ahí, así que muy contenta, no me puedo quejar. Bueno, Aleida, hoy yo te voy a proponer una cosa distinta, distinta de la que hacemos habitualmente fuera de las entrevistas al uso. Sí. No me mires con esa cara de susto. Qué mierda. Te voy a plantear una especie de juego, ¿vale? Yo tengo aquí delante un cuestionario con 30 claves para el posicionamiento. Yo te las voy a ir nombrando una por una y me gustaría que me dijeras, no sé, lo primero que se te ocurra, cómo lo definirías... En fin, tú misma. Vale. ¿Comenzamos? Comenzamos. Pues vamos a comenzar por el principio. SEO. Posicionamiento en buscadores. Prácticamente, para mí el SEO, ojo, es la forma que tenemos las empresas o que tienen las empresas para conectar con ese usuario que busca tu negocio o tu servicio a través de los buscadores, a través de Google, por ejemplo, y aparecer ahí y conectar con ellos de forma orgánica. Si yo te digo contenido duplicado, ¿qué te sugiere? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Malo. Malo. No solamente desde un punto de vista SEO, sino que yo también lo pienso desde un punto de vista de experiencia de usuario. Por ejemplo, yo tengo el típico error que encuentro en la mayoría de los clientes a los que hago auditoría. Categorías duplicadas o sistemas de categorización internos en su web que no están bien estructurados, que se soslapan. Entonces, tú tienes un ejemplo, una categoría de cursos online y tienes otra categoría de cursos online 2016 por año. Un ejemplo. Y terminan listando más o menos los mismos cursos. Entonces, ¿qué? Google, por un lado, o los buscadores desde un punto de vista puramente SEO, no saben cuál posicionar para determinar, para las mismas palabras claves, terminan canibalizando, compitiendo para lo mismo. Y el usuario, si pensamos también desde un punto de vista de usuario, pues es confuso. No sabes dónde es que vas a encontrar la información, o no sabes a dónde ir. Entonces, puede ser un gran problema. ¿El tiempo de visita es importante de un usuario? Es curioso, porque se han hecho pruebas también y este principio en SEO, de que el elemento o el factor del engagement que tiene el usuario con tu contenido, cuando pincha tu página, en la página de resultados, y llega a tu contenido, a tu web, y comienza a consumir tu contenido, si después de dos segundos pincha en el botón de anterior, de back, del navegador, y se vuelve a la misma página de resultados a buscar otro, puede y tienden a dar esa señal de que no me ha gustado lo que he visto, no ha satisfecho mi respuesta o mi necesidad de contenido. Aleida, ¿qué es el CTR? El CTR, el click-through rate. No, no, no lo es. El CTR es el porcentaje de clicks que obtienes en tu contenido, en tu página. Entonces, por ejemplo, cuando aparece en los resultados de búsqueda de Google, son las veces que se muestran tus resultados versus las veces que el usuario pincha en ellos. Entonces, volvemos un poco a lo mismo de la respuesta del usuario y el comportamiento del usuario. Si estás posicionado en el primer lugar y por alguna extraña razón, a pesar de aparecer en el primer lugar, ningún usuario te pincha... Algo raro pasa. Eso es, completamente. Entonces, para mí, por ejemplo, en la Google Search Console, en la herramienta que da Google para los webmasters, los SEOs en general, se muestra para cada resultado, para cada página, el click-through rate que tiene. Entonces, ahí la labor está, es identificar con qué palabra clave está apareciendo esa página, porque puede ser que está apareciendo para términos que no son relevantes. Entonces, claro, se justifica. Claro, era lo que te iba a decir. ¿Cómo puede ser que salga en primer lugar y que luego nadie haga click? Es un poco contrario, ¿no? Que por alguna razón está posicionando esa página para un término que realmente no es relevante, que no lo describe totalmente bien y que tu competencia, por otro lado, los que están en segunda, tercera, cuarta posición, sí que tienen páginas más específicas para eso, ¿no? ¿Qué es eso de los enlaces entrantes? Porque además ya has mencionado tú lo de los enlaces, ¿no? Cuando la gente lo comparte, o te envía, o te dice, o te publica, o te recomienda. Sí, los enlaces... Entrantes. Entrantes. Sí, luego iremos con los demás. Sí. Se le llama enlace entrantes a los enlaces que te ponen los otros sitios, que vienen desde otras webs. Entonces, bueno, tú tienes tu sitio web y lo que deseas, entre otras cosas, es que te referencien los otros negocios, ¿no? Las otras webs, ya sean de contenidos, los blogs, en general, ¿no? ¿Por qué? Porque para Google un enlace que viene de otro sitio actúa como si fuera un voto, una referencia, un voto de confianza, de popularidad, una señal de popularidad, ¿no? Entonces, mientras más enlaces tengas de otras fuentes, y sobre todo si esas otras fuentes son sitios muy relevantes, que son, por ejemplo, medios de importancia de tu sector, o cámaras de comercio, o, yo que sé, periódicos, etcétera, etcétera, eso quiere decir que, bueno, que tú eres una autoridad en tu sector. Entonces, en el momento que Google va a posicionar, ¿a quién va a posicionar? Si existen X cantidad de webs que están atacando el mismo tema, que hablan de lo mismo, que están bien optimizadas a nivel de contenido, que ofrecen la misma información, o información muy similar, ¿a quién va a terminar posicionando mejor? A la que tiene más autoridad. Entonces, de ahí la importancia que tiene la campaña de creación de enlaces, ¿no? En el proceso SEO. ¿Y cómo salimos de una penalización? Por ejemplo, si es por cosas homepage, si es por factores homepage de contenido, tienes muchas veces que hacer una limpieza de contenido en tu sitio, reorganizar el contenido de tu sitio, migrar ese contenido de una forma que cumplan con las buenas prácticas características. El problema es que si es una actualización algorítmica, tienes que esperar a que el algoritmo vuelva a actualizarse. Por eso mucha gente está diciendo, a ver cuándo viene Penguin, porque a mí me penalizaron hace un año y yo todavía estoy esperando a que... Y sigue penalizado, aunque haya hecho limpieza, aunque haya tal, tal. Si es a nivel de enlaces, pues eso es más difícil todavía, porque no está totalmente bajo tu control. Tienes que ir a ver cómo esos enlaces que te han creado, quizás, durante muchos años, desde sitios que no son relevantes, que realmente dan señales de no naturalidad, se eliminan. Eso puede ser un trabajazo. Y por eso es que han surgido muchísimas herramientas en los últimos años enfocadas a ello, a facilitar esa labor, ¿no? De ponerse en contacto con web. El propio Google, al ver que muchas webs estaban pidiendo mucho, mucho dinero para eliminar los enlaces, sacó la herramienta esta de Disabow, en la Google Search Console, para que tú ahí mismo digas, pues mira, me he tratado de poner en contacto, pero no me quitan los enlaces. Y las webs, desde las que yo no quiero que tomes en cuenta, los enlaces son estas, estas y estas, o las URLs, desde donde me están poniendo estos enlaces que no quiero que tomes en cuenta, son esto y esto y esto. ¿Qué pasa? A nivel de enlaces, por ejemplo, si tú le dices a Google, quiero que me dejes de tomar en cuenta o eliminas directamente, un ejemplo, mil enlaces, pues tú tienes que buscar cómo compensarlos. Entonces, hay muchos casos que me dicen, jo, es que ya he quitado todos los enlaces, en teoría, ya ha habido una actualización o ya me han dicho que ya no estoy penalizado, que ya estoy bien, pero vamos, no veo que mejoro en posiciones. Pero claro, tienes que ponerte a pensar de que sí, ya no estás penalizado, pero te has quitado encima mucha señal de popularidad que en algún momento te ayuda. Entonces, la tienes que compensar. Entonces, tenemos que pensar que es mucho trabajo, ¿no? Eliminar esa penalización y al mismo tiempo compensarla con nuevas acciones. Y yo pensé que era complicado limpiar el trastero, ¿qué pasa? ¡Madre mía! Bueno, herramientas para buscar las palabras clave. ¿Cuáles son las que tú utilizas? Hay muchísimas, ¿eh? Sí, claro. Hay muchísimas. Pero siempre habrá unas mejores que otras. A mí me encanta SEMrush. Para mí SEMrush es fantástica porque, por un lado, soporta muchos países, te da el volumen de búsqueda, que es un dato bastante fiable si lo comparamos con el que te da la herramienta propia de Google, con la diferencia de que te sugiere muchísimas permutaciones de palabras claves, que eso es lo que le falta a la de Google. Bueno, ¿cómo hacemos para mejorar ese posicionamiento? Teniendo en cuenta las poquitas cosas que nos has dicho porque todavía hay muchas cosas que tratar. Sí. Todo proceso SEO comienza siempre con lo que acabamos de comenzar, un buen estudio de palabras claves, porque es prácticamente el estudio de mercado que te va a decir, que te va a indicar hacia dónde tienes que enfocarte, cómo está posicionando ya tu competencia, cómo te estás posicionando tú actualmente versus ella. Por ejemplo, si tú ya tienes un posicionamiento medio para ciertos términos muy relevantes, pues genial, puedes atacar esos términos directamente. Si estás comenzando desde cero, tienes que entender cómo busca el usuario para buscar atacar esas consultas que sí te van a traer tráfico y tal, pero tienen menos competitividad. Entonces, para mí, se tiene que enfocar todo como un proceso y tiene que comenzar siempre con ese estudio de mercado, en este caso de palabras claves. Una vez que ya entiendes cómo busca tu audiencia, que ya entiendes el ecosistema, cómo estás parado tú versus tu competencia, es cuando ya comienza la auditoría. Hacer una auditoría para entender cómo está optimizado, tanto a nivel técnico, a nivel de contenido, a nivel de popularidad. Y ahí es cuando vas a identificar las razones por qué estás tan mal posicionado, por qué este está mejor, por qué, etcétera. Ya comienzas a amar el puzzle en ese sentido. Y una vez que haces esa auditoría y ya sabes qué términos quieres atacar o puedes atacar o es factible, es que ya comienzas a hacer tu plan y ya dices, pues mira, me voy a enfocar primero a esto, a corto, medio, largo plazo. Y para poder alcanzar esto, las acciones que yo tengo que priorizar de optimización, tanto a nivel técnico de contenido o de enlaces, son estas. Y es cuando ya comienzas el proceso. Y este proceso, bueno, es iterativo, se puede decir, incremental. Vas a ir mejorando, vas a ir enfocándolo conforme vas viendo los resultados también. O sea, ¿qué pasa con los tiempos en SEO? Sí, pues realmente es uno de, se puede decir, argumentos de que muchas veces no puede ser tu estrategia única, está claro, para hacer marketing. Si quieres resultados inmediatos, hoy mismo... Es que somos muy pacientes. Claro, ahí yo te diría, vale, pues comienza a hacer anuncios con AdWords, por ejemplo, o anuncios en Facebook, etcétera, etcétera. Pero eso cuesta, la gente no quiere gastarse un duro. Y el punto es, ese es el punto, ¿eh? Claro. La realidad es que con el SEO, lo que haces al fin y al cabo es invertir en tu propio activo, en tu propia web, ¿no? En mejorar el contenido, en mejorar la optimización técnica, en mejorar la experiencia de usuario. Si está bien hecho, va todo de la mano, ¿no? Y al fin y al cabo, en plataformas publicitarios lo que haces es gastar, es un coste en una plataforma de tercero, ¿no? Y el día que deje de gastar ahí, deja de ver resultados, ¿no? Entonces, yo diría, sobre todo, para un negocio que está comenzando y quiere ver resultados ya, tiene que haber una estrategia conjunta. Y tiene que haber ahí unas acciones paralelas para comenzar a ver un resultado ya y buscar, está claro, puede llegar a ser muy caro en muchos nichos, en muchas industrias, ¿no? En ciertas áreas del e-commerce, o de finanzas, o de viajes, por ejemplo. Buscar cómo atacar palabras muy específicas, términos muy específicos, que no te llegue el coste por clic a 10 euros, no sé, una barbaridad, claro. Pero que por lo menos te mantenga un cierto nivel de tráfico y conversiones y que te vaya refiriendo más y que vaya a dar mano con ciertas acciones que vas haciendo con SEO. Y una vez que pase cierto tiempo en SEO... El cierto tiempo para ti son mínimos meses. Claro, es que el cierto tiempo tiene que ser así es, así funcionan las cosas. Y ahora que además funcionamos mucho con el teléfono, ¿vale? Sobre todo yo creo que más las mujeres que los hombres, aunque los hombres ahí van entrando poquito a poquito. El que esa web y esa empresa se posicione bien influye en cómo lo vemos en el móvil, porque hay veces que lo ves muy bien en el ordenador de casa, pero luego te vas al móvil y es un desastre. ¿La optimización? Que si lo agrandas, que si lo achicas, que si se te se va la página, que si muévelo para acá porque se me han escapado las letras. El año pasado Google hizo un lanzamiento de la optimización a nivel de móviles como un factor de posicionamiento. Entonces, cuando tú buscas ahora mismo en Google desde tu móvil cualquier cosa, Google va a dar prioridad a aquellas webs que sí están optimizadas para ser amigables al usuario móvil. Y tú vas a tener alguna configuración, por ejemplo, de ser responsive o de ser una web móvil paralela o de ser dynamic serving. Hay distintas estrategias técnicas para ser amigable la web al dispositivo móvil, al usuario móvil, pero tiene que seguir alguna de ellas, tiene que haber implementado alguna de ellas con las buenas prácticas que Google ha especificado para posicionarse bien. De otra forma va a tender a posicionarse cada vez peor. Y al fin y al cabo es peor también desde un punto de vista del usuario, porque aunque llegue el usuario a acceder, claro, si tú ves las cosas así de pequeñitas y no sabes dónde ir... O se te cortan las fotos o... Es que no va a comprar, no se va a registrar, no va a lograr hacer lo que tú quieres, ¿no? Que les gusta a mis compañeros ponerme palabras raras. ¿Qué son los rich snippets? Los rich snippets... ¿Lo he dicho bien? Es que tú lo pronuncias tan bonito. No pasa nada, no pasa nada, es con la práctica. Venga, va. Los rich snippets son esas extensiones que aparecen en los resultados de búsqueda, en las páginas, ¿no? Aparece el título, la metadescripción, la URL y en algunos casos aparece esa información adicional. Por ejemplo, si ves los resultados de TripAdvisor o de Booking, por ejemplo, vas a ver que lo típico es que salen las reviews, salen las opiniones. Sí, sí, y yo me hago mucho por las opiniones. Obviamente, salen las estrellitas y, obviamente, ¿a cuál...? Imagínate, tú tienes tres resultados. En uno de los casos, el resultado, aparece la información de las opiniones con la estrellita y aparece ahí que tienen 300 reviews sobre ese hotel. ¿A qué resultado te vas a ir? Al cual, normalmente va a ser al cual te indica que tiene más información que tú puedas tomar en cuenta para tomar la decisión de comprar o no. Entonces, ahí la importancia de los reach snippets. Se logran implementando ciertas etiquetas de marcado estructurado para indicarle a Google cuál es el significado de ese contenido. Que tengo reviews, que tengo reservas, que tengo, ¿no? Sí, sí. Y cada vez soportan más tipo de contenido. Está muy bien porque se le da esa información adicional en los resultados al usuario y, si tú lo llegas a implementar bien, pues puede significar que no necesariamente te tienes que posicionar en el primer lugar para atraer esa visibilidad máxima y muchas veces puede llegar a tener más clics en segunda posición que en primera si tu competencia no lo tiene, ¿no? Es decir, por eso es que a mí me gusta pensar que existen formas de maximizar tu visibilidad y conseguir más visitas, más tráfico con este tipo de funcionalidades. Pero lo que me vienes a decir al final de todo esto es la importancia que tiene la interacción entre la marca y el cliente. Totalmente, totalmente. En cualquiera de las maneras o modalidades. Totalmente. Es que es lo que yo te comentaba. Al fin y al cabo, los resultados de búsqueda es la forma en que tenemos el escaparate de cara al usuario, de cara a nuestro cliente. Porque al final la recomendación es como en el offline, ¿no? Las recomendaciones, eso es lo que más funciona. Así es, ¿eh? No, no es por nada. Pero últimamente he estado viajando más, he estado reservando telas. Bueno, se está viajando muchísimo. Tú viajas muchísimo. Un poco, un poco. Y yo desde un punto de vista de usuario me pongo a pensar, ¿no? ¿Yo en qué web? ¿Cuáles son los argumentos o los criterios que yo tomo en cuenta para comprar algo, no? Y me doy cuenta que, por ejemplo, Booking hace una labor a nivel, no solo SEO, ¿eh? Sino de optimización de la conversión, que se le llama, dando todos esos elementos de confianza para que yo termine convirtiendo con ellos, registrándome y reservando el hotel con ellos. Muchas veces confiando más que la propia página del hotel. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque te vas a ver a la página del hotel y digamos que el precio es un poco similar. O no terminar de verle. No terminas de verle y no terminas de ver todas las opiniones y tal. Entonces te vas a verificar ahí, te vas a verificar a TripAdvisor. Ojo, es curioso que lo comentemos porque una de las cosas que tiene TripAdvisor, uno de los problemas, por decirlo así, es que mucha gente lo utiliza como punto de referencia para ver reviews, para ver opiniones, pero no termina comprando a través de ellos. Fíjate. Es curioso, ¿no? Porque le da menos confianza. Y porque te da la sensación de que los precios van a ser mayores. Porque no son el cliente final o la web final en este caso. Pero sí, para mí es importante y es fundamental el rol que tienen hoy por hoy las opiniones, las reviews, todas estas señales de que te indican de que es una oferta real. Y ojo, si tienes 300, tampoco lo que es normal es que las 300 sean... Sean buenas. No, no, no. Cinco estrellas y que todo el mundo esté feliz de la vida. Yo creo que ahí Booking, lo que tú decías, ¿no? Que hay comentarios, no borras los comentarios desfavorables en absoluto, pero luego tú te haces una composición con todo lo que has leído y... Y ves como el propio hotel o el local responde. Y hay gente que es muy quisquillosa. No, está claro, ¿eh? Está claro. Aleida, siguiendo un poco con el tema de lo del móvil, ¿la velocidad de carga también favorece ese posicionamiento? Sí, es un factor de posicionamiento. Y si cabe, desde los dispositivos móviles o para la búsqueda móvil, es un criterio que tiene aún más importancia. Ya que normalmente, bueno, quizás ahora mismo en España no, ¿no? Tenemos 4G, tenemos LTE, etcétera, etcétera. ¿LTE? Bueno, más velocidad, más ancho de banda desde nuestros móviles. Lo cierto es que en muchísimos otros países no es el caso, ¿no? Claro. Y tenemos que asegurar que nuestro contenido se carga. En teoría, esa como regla de dedo que dice de menos de 2 segundos. Pero es que la realidad es que ya 2 segundos, si tú te grabas a ti misma esperando como cargo una web, tú como usuario, es que ya es bastante tiempo, ¿no? Tú esperas inmediatez siempre. Y es verdad que cuando pinchas en una web y ves que tarda, dices, uy, yo no espero. Sí. Es un poco lo de la impaciencia, ¿no?, que tenemos cuando trabajamos con redes sociales. Totalmente. Y vas a otro sitio. Totalmente. Y va de la mano con lo que hablamos, con la experiencia del usuario, al fin y al cabo. No es solamente porque va a perder posicionamiento, pero seguramente va a perder clientes también, sí. Claro. Hablabas del contenido, ¿qué es un contenido atemporal? Que no sé si es mejor, peor o es complementario. Sí, el contenido atemporal es ese activo, ese recurso o esa información que tú tienes en tu web que va a ser siempre relevante o que va a ser siempre útil a tu usuario. Por ejemplo, en inglés está este término que se llama evergreen content, que siempre va a ser verde, ¿no?, que siempre va a ser atractivo. Por ejemplo, la guía o las referencias o ciertas herramientas. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas, los conversores o para valorar cuánto cuesta una hipoteca o cuál es mi salario real. Entonces, son referencias que están ahí o información o recursos que están ahí que siempre van a traer atención, búsquedas, porque siempre hay un interés para ello. Entonces, es atemporal, ¿no? Eso en cuanto al contenido escrito, pero ¿y si nos vamos al contenido visual? ¿Y YouTube puede mejorar también el SEO? Sí, ojo, ¿eh? A ver, uy, qué miedo me das con los de ojo. Aquí hay algo muy importante que decir. El segundo buscador, después de Google, es YouTube, ¿eh? Wow. Realmente. Hay un montón de gente, yo incluida, hablando de recetas de cocina que comentábamos antes. Cuando yo me voy a buscar una receta de cocina, yo me voy a buscar muchas veces a YouTube. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy visual y yo quiero que me lo expliquen todo muy detalladito, más que estarlo leyendo, ¿y cómo va esto? ¿Pero qué le pones primero? Lo quiero ver. Esas guías, esos how-tos, cualquier cosa que requiera pasos, cómo desbloquear tu iPhone, cosas así, tienen una cantidad de búsquedas y de visitas. Por eso, yo diría, si tienes cierto contenido que se puede generar en vídeo fácilmente o que tiende a ser complejo y se puede facilitar muchísimo la educación sobre el mismo, la información sobre el mismo haciendo un vídeo, hay que hacer un estudio de palabras clave también y YouTube ofrece y tiene esa herramienta para hacer un estudio. ¿También hay una herramienta de palabras clave en YouTube? Sí, hay una herramienta de palabras clave de YouTube y existen otras herramientas de terceros, por ejemplo, Keyword Tool I.O. también soporta YouTube. Si mal no recuerdo, también yo creo que Sandbrush también tiene alguna funcionalidad. Lo cierto es que hay herramientas que se enfocan a darte datos de YouTube, porque está claro que el comportamiento del usuario ahí es distinto. Las consultas que se hacen en YouTube no necesariamente son las mismas que las que se hacen en Google, por el tema de cierto contenido que realmente la gente busca. Sí, pero es verdad que hay muchas veces que tú en el buscador de Google buscas una definición y te mandan enlaces de YouTube directamente. Sí, es por la integración que tiene, acordémonos que YouTube al fin y al cabo también es de Google, y es la integración que se tiene con los resultados universales, que vemos vídeos, que vemos imágenes, que vemos los mapas de Google Maps. Entonces, es un poco ganar-ganar, porque no solamente te posicionas bien y atraes muchas visualizaciones desde los propios resultados de YouTube, en el caso que vaya a buscar ahí específicamente, sino que si existe una integración con los resultados de Google, puede llegar a aparecer también en los primeros, en las primeras posiciones con tu vídeo. ¿Páginas en Flash o en HTML? HTML siempre. Vamos, si ya lo decía yo. HTML siempre. HTML siempre. Es más, yendo más allá, porque cada vez, vamos, hasta el propio Adobe ha dejado ahora de soportar Flash, ¿no? Es decir, que es una tecnología que está cayendo en desuso, menos mal, porque te hace muchísimo más difícil la vida al momento de optimizar, ¿no? Porque Google no sabe entender, no puede indexar el contenido que se contiene dentro de un Flash. Pero más allá, el contenido en JavaScript o el Ajax, ¿no? Google cada vez más va desarrollando su capacidad para entenderlo e indexarlo. Sin embargo, y hace tres días lo comentaban, que no se te ocurra ahora mismo, depender o asumir de que ellos ya lo pueden hacer perfectamente y tener todo tu contenido en AngularJS. Y si lo haces, tienes que seguir ciertas buenas prácticas y ciertas técnicas para que Google pueda acceder, ¿no? Entonces, como siempre, que Google tenga la capacidad o base ahí, pero siempre lo mejor, si quiere garantizar de que es accesible, de que es rastreable, indexable, es el HTML. ¿Y qué es un texto ancla o un anchor text? Anchor text. Yo sabía que algo iba a decir más. No pasa nada, no pasa nada. Es la palabra clave con la que te enlazan. Por ejemplo, cuando a ti te enlazan de otra web, acuérdate de lo que hablábamos, que era un voto, ¿no? Una referencia. Tú quieres que te enlacen con un término que es relevante a tu negocio. Un ejemplo, si a mí me enlazan desde Marketing TV, a mí me gustaría que me... No lo dudes. Espero, espero. No lo dudes. Yo espero que me enlacen diciendo a Lady Solís, consultora SEO o SEO internacional, da igual, pero algo que describa lo que yo hago, que sea relevante y que sea un término con el que a mí me gustaría, al fin y al cabo, posicionarme, ¿no? Que me ayude y que sea una señal de confianza que le diga a Google. Ella es, esta es una señal de popularidad de que ella es esto y que es buena en esto. Entonces, es una popularidad enfocada a ese término. El problema es que en algunos casos, obviamente eso tú no lo puedes controlar, la gente te enlaza como le viene mejor o no, y muchas veces te enlazan con pincha aquí y el texto con el que te enlazan es el aquí o pincha. Entonces, eso es relevante. Hombre, yo prefiero ese enlace a no tener nada, está claro. Pero me gustaría que el anchor text, que el texto del enlace fuera relevante. Tomamos nota, no te preocupes. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Nosotros, fíjate, retomando un poco el tema de YouTube, nosotros en Marketing TV solemos, bueno, solemos no, lo hacemos de hecho, transcribimos todos los vídeos en la web. No sé si eso es bueno, es malo, influye en algo o... Es bueno porque Google, hoy por hoy, tampoco tiene esa capacidad de comprender el contenido que está en el vídeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vosotros todo el contenido o el vídeo que publicáis en YouTube, también lo incluís o lo insertáis dentro de una página que esté muy optimizada para ese vídeo y con la transcripción, con el texto ahí, perfecto. Otra cosa que también sería recomendable es que pongáis el máximo que podáis de transcripción en la propia descripción del vídeo, en la página del vídeo de YouTube, ¿no? Sí. Para que cuando se haga la búsqueda, el título, la descripción del vídeo quede altamente relevante, sea altamente relevante a las palabras claves para las que queráis posicionar. Y se posicione bien no solamente la página que tenéis en vuestra web con la transcripción, sino también el propio vídeo con la descripción, con el título, con todo el contenido que tiene en texto. Bueno, yo creo que hemos hablado ya de los enlaces externos, de los enlaces entrantes, de los enlaces internos y de los enlaces rotos. ¿Cuántos enlaces rotos nos encontramos? Desgraciadamente muchos, ¿no? ¿Eso te penaliza? ¿Eso te perjudica? ¿Eso pasa sin pena ni gloria? Sí te perjudica, porque si te fijas que un enlace roto son los enlaces, sobre todo internamente en tu sitio, que son los que controlas tú, que tú tienes un menú o tú tienes una navegación desde tu homepage a tus páginas internas, a tus categorías, secciones, subsecciones, listados, lo que sea, y por alguna razón no funcionan, por alguna razón muestran una página de error, o es porque se han escrito mal, o es porque has eliminado o has modificado la URL o la dirección de la página a la que apuntaban y no actualizaste los enlaces. Entonces, eso no solamente es malo para el usuario, porque el usuario va a pinchar ahí y se va a encontrar con una página de error, pero también malo para el buscador, porque el buscador no va a tener forma de acceder a ese contenido que antes estaba en esa página, o en esa página que ha dejado de existir o se ha movido a otra dirección. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cada vez que modifiquemos las URLs de nuestra web, ya sea porque estamos haciendo una migración o porque hemos renombrado y queremos optimizarlas, etcétera, etcétera, hay que hacer redirecciones 301, que son las redirecciones permanentes, que no solamente van a hacer que el usuario vaya de la página antigua a la nueva, sino que también va a hacer que el buscador tenga forma de acceder a ello. Y los enlaces también se tienen que actualizar y tienen que ir a la nueva dirección. ¿Cómo comprobamos en qué posiciones estamos? ¿Solo buscándonos en el buscador de Google y ver si aparecemos en la primera página o en la segunda? Menos mal que no, menos mal que hay herramientas que nos facilitan muchísimo la vida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una que se llama Wincher, porque es muy, 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 muy barata. No tiene el límite de palabras clave, sino que te cobran por el dominio, por el sitio. Entonces, tú puedes literalmente tener 5.000 palabras, 10.000 palabras monitorizadas para un dominio y tu competencia está genial. Otra que me gusta muchísimo también se llama Servoo, porque esa no solamente monitoriza tu propio resultado y el de los tres o cuatro sitios de competencia que incluyes, sino que te pones la palabra clave en cualquier mercado, en España, por ejemplo, y te monitoriza las top 30 posiciones, los top 30 páginas que se están posicionando para ese término. Es genial, porque ves cómo va el comportamiento de los resultados conforme pasa el tiempo. Entonces, te queda muchísimo más claro. Cuando ha habido una actualización, que no ha sido solo tú el que has caído, sino que ha visto que los top 10 han pasado de estar aquí de esta forma a esta otra. Entonces, mira muy fácilmente cualquier tipo de actualización en las posiciones. Me gusta mucho. Bueno, pues lo tomaremos nota. Sí. Existen, ojo, también otras herramientas que van más allá, que ahora se integran con tu Google Analytics y con tu Google Search Console. Por ejemplo, SEO Monitor. Bueno, del console te iba a preguntar yo ahora mismo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, SEO Monitor. Está muy bien el Google Search Console. Da muchísima información. Hay que tener definitivamente presencia. Pero, ojo, la información que dan de posiciones, o cómo tus resultados aparecen, solo te dan los top 1000 URLs, un ejemplo, y a nivel de interfaz no es lo más usable del mundo. Tienes que entrar y tal. Entonces, si tú quieres tener en una consola la información de visibilidad, de rankings, cómo eso se traduce en tráfico y se conecta con los datos de tu Google Analytics, hay herramientas geniales, por ejemplo, SEO Monitor, que integra los datos con el API del Google Search Console, de Google Analytics, y tú al mismo tiempo puedes trackear páginas, el posicionamiento de páginas adicionales versus tu competencia. Está muy bien y te facilita muchísimo la vida para el análisis de resultados. Una pregunta fuera del test. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a aprenderte todas esas aplicaciones? Hombre, es el día a día, es el día a día. Es con la experiencia. Y ojo, con la necesidad, sobre todo eso. El cliente me pregunta, ¿necesito hacer tal cosa? Claro, ya imagino. Ojo, ahora, literalmente yo te puedo decir, ahora somos unos privilegiados. Hace 7 años, cuando yo comencé a ser SEO en el 2007, existían la mitad de estas herramientas y era todo muy básico, y se requería pinchar mucho más para obtener cosas. Ahora, esto es una maravilla lo que hay ahora. Madre mía. Bueno, ¿cómo posicionamos en otro idioma? Porque imagínate que una empresa quiere abrir sus puertas y promocionarse fuera. Pues realmente, haciendo el mismo proceso que hablamos antes, de estudio de palabras claves, optimización, todo eso paralelo y extrapolado a ese otro idioma y a ese otro país. ¿Por qué? Porque mucha gente comete el error de decir, yo ya tengo en mi página un ejemplo en español o en inglés, y lo que voy a hacer es traducirla, voy a contratar a un traductor que me la traduzca al francés. O al alemán. ¿Y eso es suficiente? No. Es más, es el proceso incorrecto, porque el traductor lo va a traducir muy bien desde un punto de vista gramatical, etcétera, etcétera. Pero el usuario alemán, el usuario francés, quizás no busca de esa misma forma que busca el usuario español o el usuario americano o inglés. Entonces, es crítico, es fundamental hacer ese estudio de palabras clave para identificar. Quizás los alemanes buscan de otra forma, con otras consultas u otro tipo de producto. El producto estrella que tenemos en España quizás no va a ser el producto estrella o el servicio que más buscan los alemanes, pero otro producto que también podemos ofrecer, pero quizás hasta ni optimizamos en un primer momento porque pensamos que no va a ser tan atractivo para ellos. Entonces, es fundamental volver a hacer este estudio de mercado, que hablábamos, para verificar cómo buscan, con qué término, qué estacionalidad, puede ser otra estacionalidad. ¿Nos sirven las mismas herramientas o tenemos que aprender nosotras? En la gran mayoría de los casos, por ejemplo, ZenRush, que te comentaba, soporta muchísimos, muchísimos países. Vale. SearchMetrics, Systrix, soportan muchos países. Entonces, cada vez más soportan países, soportan más países por eso, porque necesitamos una solución todo en uno, ¿no? Claro, claro. Y después, lo ideal es que cuando ya se cree el contenido, se cree utilizando esos términos que hemos identificado que realmente esa audiencia busca. Y, eso sí, localizar toda la web, la experiencia, no solamente el contenido, hacia ese usuario. ¿A qué te suena lo de robots.txt? El robots.txt es un archivo que ubicamos en la raíz de nuestro dominio para indicarle a los buscadores a qué pueden acceder y a qué no en nuestra web. Ah, vale. Un ejemplo, si tienes contenido que no quieres que se indexe, que no quieres que se rastree, pues, lo bloqueamos con unas directrices que se llama Disalau. Entonces, pones ahí el directorio que no quieres que se rastree. ¿Qué quieres que te diga? Yo prefiero... ¿Entonces para qué lo pones? Si no quieres que... Eso mismo. A eso yo. Totalmente de acuerdo. Si tú quieres realmente, tienes algo sensible en tu web, que realmente quieres que no se indexe, no lo publiques mejor. No lo pongas. O configúralo de cierta forma que realmente solo pueda acceder a un usuario que está registrado, que necesita estar logueado. Muchas veces, páginas de resultados internos. Mucha gente lo bloquea con... Así, ubicándolo en un directorio y tal. Pero, al fin y al cabo, eso te crea... También te puede llegar a crear un agujero negro en tu web. Porque, claro, igual algún usuario te enlaza esas páginas que después no son rastreadas. Entonces, tú no puedes sacarle el máximo provecho a esa popularidad. Te daría como enlace erróneo. Así es. Porque tampoco lo podrías ver. Claro. Quizás no es erróneo en este caso porque no se rastrea, pero sí no te beneficia en nada. Claro. Bueno, es algo que te podría beneficiar y no te está beneficiando. Entonces, yo antes de usar el robot TXT, prefiero seguir otro tipo de técnicas para evitar el rastreo o la indexación de forma que sea más amigable y que le pueda sacar mayor beneficio, el mayor beneficio posible. ¿Cómo tener una habitación cerrada en casa? ¿Para qué la quieres? Totalmente. ¿No? Con lo bueno que nos viene un cuarto para la plancha. Y, por ejemplo... Y, por otro lado, es que en estos casos, cuando queremos que Google realmente no lo tome en cuenta, por alguna razón lo va a tomar. Yo he tenido casos de que, ¿por qué me sale esto cuando lo tengo bloqueado con el robot TXT? ¿Algún error SEO de los más comunes, de los que te encuentres habitualmente y que todavía te echen las manos a la cabeza diciendo, ¿pero cómo podemos seguir a estas alturas cometiendo estos errores? Sí. Para mí, de lo más fundamental, ¿no? Es tener tu web con versión sin W o con W, por ejemplo, marketingtv.com y www.marketingtv.com y ambas accesibles. Lo suyo es que una redirija a la otra y ser consistente y trabajar solo con una. Ya que, de otra forma, vamos a tener duplicación de todo el contenido del dominio de nuestro sitio bajo dos direcciones. Y es simplemente por esa configuración, ¿eh? Y son reglas que hay que establecer y son definitivamente cositas muy básicas y lo veo cada vez y es muy común. Igual el HTTP con el HTTPS cada vez más que estoy viendo y lo típico. Los títulos que... Exactamente el mismo contenido en todas las URLs. Ojo, ¿eh? Contenido que en algún momento existió de versiones antiguas de la web que nunca se migraron y que están generando muchísima duplicación con la versión actual. Y me vienen y me dicen, ah, necesito un posicionamiento, necesito una auditoría, porque migramos hace seis meses y nunca hemos recuperado el tráfico. Claro, es que no redirigiste tu web antiguo a la nueva, ¿no? Claro. Entonces, son errores muy fundamentales, pero que... Curiosamente, ojo, ¿eh? En octubre pasado, para Halloween, yo comencé a compartir en Twitter con el hashtag SEOHorrorStories, historias de horror SEO. Cuestiones así, casos así. Lo más básico, pero que se ve en el día a día, día a día. Y un montón de gente, invité a más SEO de la comunidad de que lo compartieran y iba a hacer trending topic y todo, y he hecho un post en la web, en el blog de homepage, recogiendo los mejores y mostrando cómo resolverlos fácilmente, cómo se pueden monitorizar. Desgraciadamente, muchos de ellos se van de nuestras manos, porque no, lo típico, hacen un cambio, meten, bloquean todos en el robot TXT o meten un no index a las páginas y no nos damos ni cuenta. Claro. Entonces, tenemos que estar encima monitorizando, es un poco difícil muchas veces, ¿eh? Y ya para ir terminando, ¿qué grandes áreas de trabajo incluye el SEO? Porque creo que no te ha quedado nada por tocar. Sí, es que incluye... Es que al final es todo. Es multidisciplinario, totalmente. Tienes que saber a nivel técnico cómo analizar la web, rastearla y verificar su indexación de organización. A nivel de contenidos, identificar y saber... Saber cómo y de qué manera escribir. Así es, así es. También, y desde un punto de vista de marketing más puro, se puede decir cómo promover para traer esos enlaces. Entonces, sí. Incluso de edición, cuando hablamos de contenido visual como en YouTube. Totalmente, totalmente. Lo suyo, ojo, ¿eh? Es que tú seas ese perfil transversal que hayan especialistas, cada uno en lo suyo, que esté el especialista en PR, el copywriter o el autorista, y que esté por otro lado el desarrollador, y que tú seas ese perfil transversal que colabora y coordina con todos ellos. Es un poco la unión de todos. Es lo ideal, ¿no? Es un poco difícil, porque las empresas que tienen capacidad de hacer esto, pues son multinacionales, son tal... Yo en alguna ocasión he trabajado como especialista en estos casos, y las cosas tienden a avanzar más lentos, ¿no? Y por otro lado, en el escenario en los que puedes implementar las cosas más rápido, son en las empresitas pequeñas, pero que tú tienes que hacer un poco de todo, porque no existen estos recursos. Entonces, la gran paradoja del SEO, ¿no? Aleida, entonces, según tu punto de vista, ¿cuántas personas serían las idóneas para crear ese buen equipo, para hacer un buen SEO en una empresa o en una marca? Que por lo menos haya una persona encargada de cada una de estas áreas o de las distintas patas que el SEO, con las que el SEO tiene que trabajar o que tiene que influir, ¿no? Entonces, un ejemplo, no se puede esperar que el SEO sea el que también implemente o sea el desarrollador, ¿no? Entonces, que exista un desarrollador, que exista un copywriter, que exista alguien encargado en promover, ya sea en las redes sociales y también a nivel de PR o a nivel de medios, etcétera, etcétera, y que tú puedas colaborar con toda esta gente. O sea, un equipo de 4 o 5 para que cada disciplina, cada silo un poco de actividad tenga a alguien encargado sería ideal, ¿no? Pues ha sido un gustazo. Igualmente. Tenerte aquí, Aleida. Hemos aprendido muchísimo. Yo te haría otro cuestionario con otras 30, pero... No podemos pasar la tarde aquí. Pero lo vamos a dejar para la próxima, porque a mí siempre me gusta dejar algo en el tintero para que la gente que nos siga se quede con las ganas y sobre todo para que volváis. Muchísimas gracias por la oportunidad y encantada de regresar cuando queráis. Ha sido un placer. Igualmente.